¡Suscríbete al canal! Como verán aquí son de la marca Posca, se llaman así, Uniposca Y estos son marcadores de pintura con base de agua, dice aquí no tóxico y son opacos Estos son de 5 milímetros, son medianos Hay los más delgaditos que son como punta fina y luego hay los más gruesos que son los bold Y hay unos súper gruesos y bueno, yo los que compré fueron los medianos Y sí, compré este paquete de 8 que trae los colores clásicos Ese es el paquete de colores clásicos Pero ya que llegué a mi casa y vi, no traía morado O sea, traía colores, traía un azul oscuro y traía un azul más bajito Pero no traía morado, entonces decidí ir a buscar otros Entonces fui a la tienda Joann's y fue como sucedió Todo esto Encontré un montón No los compré todos al mismo tiempo Fui como 3 veces y bueno, encontré Así que compré como que creo que 4 Y luego compré 5 y luego compré los otros 5 y así Y bueno, estos marcadores son, como les dije, son este De... como si fueran pinturas, básicamente como pinturas de acrílico Son así Y dice aquí Uniposca Y aquí trae el color O sea, que aquí dice Violet Y luego dice, pues en español Violeta Y así lo trae diferente Luego trae numeración Aquí trae la medida Y te dice cómo usarlos Porque cuando los compras, esto viene completamente blanco Entonces tienes que sacudirlos Y aplanarle varias veces para que la tinta salga Y bueno, yo ya lo hice los míos Porque ya, de hecho, ya los utilicé No todos, pero sí los todos No pude evitar Y todos los saqué del paquete Del paquete Porque de hecho, todos vienen en paquete Inclusive estos Venían envueltos en plástico Cada uno Inclusive estos Entonces tuve que sacarlos del paquete Y aparte quitarlos el plástico Entonces bueno, les digo Fui por un morado Y terminé comprando un montón Así que vamos a estar Haciendo los swatches Porque estoy súper contenta De tener estos marcadores Mi hojita Y esta, bueno Como aquí ya tengo anotado Me gusta anotar todo así Cuando hago mis swatches Uniposca paint markers Tengo el de colores clásicos Es el paquete de 8 Y son medianos de 5 milímetros De bullet shape nip Y luego aquí tengo ya los otros anotados también Encontré dos metálicos Que fueron el plateado Y el dorado Color oro Y color plata Y encontré unos fluorescentes Que son este Como colores neones Estos marcadores Lo padre Es que puedes escribir Sobre diferentes Se supone que en cualquier superficie Puedes escribir sobre papel Sobre papel blanco Sobre papel negro Sobre Sobre madera Sobre cartón Sobre cartulina Sobre plástico Sobre metal Inclusive Entonces están muy muy padres De hecho hice ya un par de tutoriales Donde los he utilizado Para pintar sobre foamy Entonces la verdad Me están encantando muchísimo Estos son como si fueran pinturas Básicamente pinturas Pero en forma de marcador Entonces está súper padre eso Y bueno pues Vamos a empezar con los swatches Porque ya hablé mucho Pero sí quería Explicarles un poquito Sobre de ellos Y vamos a empezar Con todos los swatches Vamos a empezar con los clásicos Ya que son los primeros Que tengo anotados aquí Y sí Están súper padres Y como les comenté No se traspasa la tinta Para nada Como pueden ver Porque pues son de pinturas Son básicamente pinturas No son como si fueran Marcador marcador Como tinta normal Entonces pues no se traspasa Y está padrísimo eso Y bueno Ahora vamos con los swatches De estos ¡Vamos! 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 Estoy fascinada Con estos marcadores De verdad que sí Me gustaron muchísimo Y estos No pintan Como les comenté Antes No pintan nada La parte de atrás Porque son como si fueran Pintura Bueno Ahora vamos a Dibujar una imagen Tengo esta imagen Que pinté O que dibujé más bien, me pareció una imagen padre para esto porque son colores así, como les digo de pintura, entonces no sé cómo voy a hacer los detalles pero eso fue lo que se me ocurrió para este porque son colores muy sólidos y muy marcados los de la imagen esta de Pac-Man se me ocurrió dibujar a Pac-Man entonces sí, voy a estar utilizando mi marcador de, a mi delineador para hacer la imagen y luego voy allá a regresar y pintar todo bueno, sin más ni más vamos a pintar esta imagen, vamos a ver cómo nos queda porque yo creo que para esto les digo, voy a utilizar un fineliner para la orilla, voy a borrar como normalmente lo hago y a lo mejor voy a estar utilizando un marcador Sharpie para las orillitas porque el único negro que tengo para delinear de estos, es obviamente uno de estos y está un grueso, entonces para delinear a lo mejor voy a utilizar ya sea un fineliner o un Sharpie delgado, creo que con un Sharpie funcionaría bien creo que fue lo que hice en la otra imagen que ahorita les muestro pero sí, vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 muy muy padres, pintan como pintura, o sea, no pintan como marcador como vieron, se deslizan super bien en el papel si dejó un poquito de bolita si alcanzan a ver donde estaba pues por mismo por el papel, porque pues a lo mejor el papel este no está tan grueso como yo pensé pero aún así la imagen quedó super linda, a mí me gustó mucho y bueno, aquí está la otra imagen que dibujé, que dibujé a Josie and the Pussycats es una imagen de las caricaturas de de Archie o de los cómics de Archie no la dibujé igualita pero pues me gustó, así que quise mostrárselas, y bueno esta fue la primera imagen que dibujé con este tipo de marcadores, como verán me quedaron líneas y así, porque pues obviamente fue la primera vez que los estaba utilizando, pero aún así me gustó, siento que los colores están bastante vivos, lo único que tengo que aprender más a manejarlos, obviamente como les digo es la primera imagen que hice ya con ellos, siento que esta otra que hice ya me quedó un poquito mejor, ya no se notan tanto las marcas como en este, entonces creo que poco a poco puedo mejorar los los dibujos pero les digo, yo realmente los quiero esos marcadores para utilizarlos para manualidades, no tanto para imágenes así, pero pues si les gustó y quieren que haga más pues déjenme saber y yo con mucho gusto, verdad, como siempre les digo y pues bueno, espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like, déjenme saber si tienen pascas o déjenme saber si les gustaron o si no les gustaron que piensan de los pascas, a mi la verdad me encantaron, pero bueno los quiero y hasta la próxima y déjenme saber que dibujo les gustó más los de Pac-Man o el de Josie and the Pussycats bye mis hermosos déjenme saber cuál fue su favorito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!